Hoy también presenta la estrategia para los jóvenes, doctora. Habla de cómo promover que los jóvenes no caigan en las garras de las drogas o que saquemos a los jóvenes de las garras de las drogas. Y esto significa también que no caigan en la tentación del narcotráfico. Pero tenemos un país contaminado con contenidos basura en los medios de comunicación. Yo no sé cómo le van a hacer en el gobierno, si van a exigir que donde pasen las narcoseries o donde toquen narcocorridos, pues no se corran estos spots o estas campañas. Déjenme, si tiene tiempo, doctora, escuchar precisamente una pregunta de un colega en la mañanera y la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este tema. Adelante, por favor. Presidente, buen día. Preguntarle en la estrategia que nos planteó Jesús de Comunicación. No viene nada sobre esas series de televisión y, bueno, ahora de Internet, que hacen una apología de la violencia, del narcotráfico, del consumo de drogas. Entiendo que es un tema difícil que a ustedes se lo plantearon para los foros de la pacificación y que prefirió no entrarle porque hay ahí una línea muy delgada entre la posible censura y una recomendación. ¿Qué hacer aquí para evitar que con esta campaña le pueda pasar lo que a Penélope, la protagonista de la odisea, que se teja de día una información, una estructura, una campaña hacia los jóvenes y de noche, estas series de televisión de la apología de la violencia puedan destejer lo que se construye? Bueno, para empezar, hay una diferencia de fondo. Segundo, no había una campaña. Entonces, aun cuando existe la difusión de series con este tema, no había nada que informar del daño que ocasiona la droga. Entonces, ya es un avance el que podamos enfrentar. El problema que se transparente, que se haga público, visible, que no se oculte y tengamos confianza en que la gente va a internalizar el mensaje, sobre todo los jóvenes, y esto va a crear ya mecanismos de defensa ante cualquier otra insinuación, otro modelo de vida. Esto es lo opuesto y ya es un avance en ese sentido. Es decir, sin limitar libertades, nada más que tenemos nosotros el derecho también de exponer el daño que se ocasiona con las drogas y desatar esta campaña. Vamos a destinar la mayor parte del tiempo oficial a este propósito, porque tenemos que detener el consumo. Esta es la mejor manera de no sólo evitar el sufrimiento de las adicciones, sino también de garantizar la paz, la tranquilidad, porque la adicción lleva al robo y luego actos de delincuencia mayor. Entonces, tenemos que detener el consumo, reducir el consumo. Hay una gran ventaja, pero enorme ventaja, el que a pesar de la crisis de México, se mantiene una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, en nuestras familias, en la sociedad. Son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos comentarios para abrir los micrófonos a la doctora Leticia Calderón Chelius y al padre Alejandro Solalinde. A Toño, amigos, yo creo que es un error del presidente buscar la contracampaña a estas, así lo entiendo, a estas producciones. El fracaso más rotundo es la campaña contra el tabaquismo con las imágenes fuertes del cáncer en las cajetillas de cigarro. No porque una persona vea la fotografía en la cajetilla va a dejar de fumar. Desde mi perspectiva, es mi opinión. Ahora, hay que apelar a la responsabilidad social de todos y cada uno con nombre y apellido. Ahí está Pigmenio Ibarra, alguien comprometido con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con El Cambio, pero que es productor también de algunas de estas narcoseries. ¿Le gusta aceptarlo o no? Ojalá que también las audiencias sean más críticas para que exijan más y mejores contenidos, lo que siempre les he dicho aquí. Ojalá que los Telemundo, los Univision, los Televisa, pues queden desnudados ante una sociedad que entiende que no puede darle más cabida en casa a estas narcoseries, porque el país se nos está cayendo a pedazos en ese sentido. Y pues yo no le apostaría tanto a los valores a los que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sé que la gran mayoría de los mexicanos somos buenos, pero los malos hacen más ruido. Y son los que cuelgan cadáveres, los que destazan cadáveres, los que generan las balaceras. Y los que no denunciamos los buenos. Y somos cómplices, muchas veces, por omisión. Deme su opinión, doctora Leticia Calderón. Chélios, nos vamos, Toño, en orden. Doctora, deme su opinión acerca de esto. Mira, yo creo que el tema del consumo, Vicente, es un tema muy importante, pero sí tiene que estar muy ubicado en la libertad del individuo mayor de edad para tomar una serie de decisiones sobre su propia vida, con información. Que eso sí es algo que creo que, y te lo diría para el tema también del consumo de alimentos, que por cierto, se negaron a poner información siderigna y concreta para que sepamos que nos estamos comiendo los mexicanos. O sea que va por todos lados. Y en ese sentido yo te diría que, por un lado, me preocupa que se exalce tanto este tema como si el consumo de drogas implica criminalización y eso entonces lleva a la gente a ser mafioso. Aguas con ese discurso. ¿Por qué no es así? Porque muchos de los mafiosos ni siquiera consumen, ¿eh? Porque justamente el negocio necesita que estén en otra dimensión. Entonces, yo creo que... Los grandes capos, doctora. Perdón. No hay que reducir el... Voy a diferir con usted. Los grandes capos tal vez no consuman, pero los de abajo, claro que consumen. Para poder hacer estos crímenes horrendos, lo que yo tengo entendido, mis contactos me dicen, es que tienen que consumir estas drogas para ponerse bien locos. Bueno, pero justo, mira, por eso, porque no soy experto en el tema, pero sí te diría. Sí, pero no es que son más que tomar un cigarro de mierda de marihuana. Consumieron otro tipo de drogas sintéticas que tienen otra dimensión. Y otra vez yo lo digo, a mí no me parece que se dé este tipo de consumo, pero sí creo mucho en la libertad de los individuos sobre la información que se tenga. Y además, déjame decirte que la producción que necesita este país, por ejemplo, de amapola, para medicinas, en momentos de enfermedades terminales, es importantísimo que se abra ese debate. O sea, este tema atraviesa muchos otros temas que a mí me parece que dejarlos solo, como tú mismo lo decías, a un asunto de valores, híjole, no saca su parte más fuerte, yo creo que informar es la droga central. Pero sí quiero agregar un dato. Y es el hecho de que este discurso se junta con un discurso que yo creo que lo podría volver más sofisticado. Y es el hecho de que, en términos planetarios, ha cambiado el debate internacional sobre los valores que debemos de tener respecto a la Tierra, a la, por ejemplo, con el tema de la contaminación, con el tema de volver a lo más esencial de también lo que somos como seres humanos, volver a rescatar y a cuidar la esencia de las relaciones interpersonales. O sea, como también hay un cambio planetario que se está dando, que apela a que pensemos diferente sobre nuestra condición de seres humanos. Entonces, yo creo que este discurso podría empatar muy bien con ese gran discurso que ahora muchos jóvenes también tienen, ¿no? Volver a la parte de recuperar la esencia humana de la movilidad. Mira, simplemente, ¿no? Dejar un poco atrás esta oda al automóvil y empezar a hacer más peatones, más ciclistas, más como que en contacto con lo que significa rescatar y defender nuestra naturaleza. Entonces, ojo, yo creo que si lo dejan en ese nivel, pues es un nivel que yo te diría que pues algunos puede ser, ¿no? De que ya no te portes mal, por decirte así. Pero sabemos muy bien que además es falso. El discurso sobre que el que consume, por ejemplo, marihuana, ya está perdido en la vida, pues eso es totalmente falso. Y eso está demostrado en términos científicos. Entonces, sí, puede ser que se apele y se invite a que la gente pues no pierda su tiempo y su dinero consumiendo lo mismo que el alcohol y el cigarro, ¿eh? Yo les diría lo mismo. Pero que no se exalte de esa manera porque hay cierto tipo de drogas que no tienen ese nivel de afectación que sí tienen drogas sintéticas. Decía yo que son, parece ser que de una arrasan casi casi a la persona y puede tener unas consecuencias incluso mortales muy inminentes y muy inmediatas. Entonces, yo no me extiendo en este tema, Vicente, porque mi único, según a la forma de verlo, de parte de la presidencia es, está bien la información, pero tiene que dar otros elementos para que la misma gente pueda en libertad tomar sus decisiones como adultos. Ese sería mi comentario. Doctora, como siempre, es un placer escuchar tus opiniones, tus comentarios. Me da mucho gusto que nos hayas acompañado y qué bueno que les fue bien también en el evento. Ayer ya me contó Jesús López Salmejo. Felicidades y que continúen los éxitos. Yo te mando un abrazo a la distancia, doctora. Un abrazo muy grande y por favor, Antonio, bueno, obviamente otro, Alejandro Solalinde, mi cariño, mi respeto y como siempre, pues, esperando verte próximamente. Claro que sí. Muchas gracias. Te amo yo también muchísimo. Un abrazo, doctora. Nos vemos pronto. La doctora Leticia Calderón, la doctora López Salmejo, es experta en asuntos de migración. Bueno, para seguir con el tema, padre, pues es un tema de valores, es un tema al que le apuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta campaña, esperando, pues que los jóvenes no vayan por el camino equivocado, por llamarlo de alguna manera. También ya voy a invitar a este debate a una colega periodista que te ayuda a escribir uno de tus nuevos libros que vienes promoviendo.